Tenemos que sobrevivir 24 horas jugando a StumbleGuys Mientras como, mientras duermo, mientras camino, mientras me ducho Y muchas pruebas que tendremos que superar el día de hoy Suscríbete y comenta, vamos a por el millón Que empiece el reto Que empiece el reto 24 horas jugando a StumbleGuys Venga, vamos a jugar Hammer Stunberg, que empiece el show, vamos, vamos, vamos a ganar No tengo ánimos chicos, lo siento Joder, no puedo girar la cámara Si consigo la primera victoria del día, puede ser el Picard Pero no me llegan las manos Espera, 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 espera Planchita, clasificar, clasificarlo seguro Perfecto Vale, vamos, vamos, por favor, vamos, detenido su niño Vamos, vamos, por favor Los Tempels, estamos muy mal la mañana No sé jugar en el iPad Casi que juego mejor en el móvil que en el iPad Iremos cambiando, chavales, pero Hay problemas ¿Qué enfermo juega en un iPad así, bro? Ojo Ojo, no, protips Ojo No No Hola, robada Bro, yo para que no les he bajado con mando No aquí Pero a lo largo del día lo iréis viendo Es que hubo la bola No, esos dos No, uno de esos dos debería de ser yo No Tenemos un problema Hostia, nueva oferta Me voy a cambiar de skin Que esta me da mala suerte Uy, la skin de mi clan me va a dar suerte Vamos para allá, vamos para allá Última y me voy a desayunar Tengo que estar todo el día jugando así que Alguna victoria sacaré Vale, por favor Vamos muy bien Ah, intento el protip A ver No No lo intentes, creativo Nada, voy a asegurar la calcificación Vale, vale, vale ¿Protip de la meta? Puma Puma Pasamos a la semifinal Vale, estamos en pivot push Y ahora sí hay que asegurar la calcificación Pasan ocho ¿Valtamos? Bien Perdonar mi cara de dormido Tengo un poco de sueño, no te voy a mentir Pasamos el primer martillo Pasamos el segundo El tercer martillo Vale, pasamos a la final, eh No, se ha frenado Ay, que bueno adelantado Sí, sí, estoy en final Estamos en la final, chicos 24 horas jugando Stumel Ice Blancos de espera Una final Que sea bonita, por favor Con el drop en final No tengo el puño Pero bueno Voy a intentar hacerlo lo mejor posible Lo malo es la cámara, tío Es que ¿Cómo muevo la cámara? O sea, ¿con qué dedo movéis la cámara A los jugadores de iPad? De verdad No sé cómo mover la cámara Y saltar a la vez Me está jodiendo este, eh No No voy a desayunar Bueno, chicos Llegó la hora de desayunar Vamos a abrir aquí el iPad Y vamos a ir abriendo El Stumel Ice Pero no sin antes Prepararnos el desayunito Buah Increíble Desayuno rico Para tener energías En este reto Venga, vamos a jugar La pondío aquí Tengo que ir Desayunando A la vez que juego, bro Vamos A la derecha A la derecha A la derecha No Hasta luego Chicos Me salgo ya de la partida Tío, lo de mover la cámara Es asqueroso, tío En serio lo digo Vale, voy a intentar el protip ¿Ves? Protip, protip, protip No Bueno, medio protip Llegamos Vale, pasamos el martillo Muy bien Muy bien No Estoy fuera ¿Entro? Entro, entro, entro Con el pico Perfecto No Mapa de banderas No Vamos a intentarlo Coetazo por ahí Medio de la bandera Madre mía Voy a dejar que mis compañeros Ganen la partida Spingo round Vamos, vamos, vamos Vale Me está emparejando Con demasiada gente buena Veo muchas especiales Calculamos el salto Perfecto Y clasificamos Nice Cano clean No Clasifican 8 solo He que intentarlo Si clasifico Paso a la final Vale, muy bien Pasamos Pasamos a la final Estamos en la final Let's go Let's go, let's go, let's go Ojo Final en bot bash Posibilidad de éxito 0,01% Odio bot bash, tío O sea, es de mis mapas Que más odio de la vida En plan Ya se fuera Imposible Bueno chicos Después de haberme despertado Haber desayunado Estamos ya en el setup Mi cara de dormido Lo dice todo Y todavía nos tenemos que duchar Pero antes Vamos a intentar conseguir Una victoria como sea Ya estoy con mi mandito Que con esto sí Que juego bien Yo con esto sí Luego Me han bloqueado Vale He clasificado Menos mal He clasificado el último Dios mío Jugaremos esta partida Y justo nos iremos a duchar Para quitarme esta cara Uy, que voy bien Vamos los primeros Y creo que nos vamos a la final Me quiero adelantar este No Me voy a la final ¿Qué? ¿Otra vez en bot bash? La final, chavales No me lo puedo creer O sea, gente Es mi pesadilla bot bash Mira, le puedo tirar a este Fuera Es que odio bot bash Después de este vídeo Posiblemente el mapa de NFL Haya desaparecido ya del juego Que ya va tocando, por cierto Ahí pasó algo raro Yo de momento Sigo tan tranquilamente Por aquí, por el medio Uy, uy, uy Creo que sale a cuenta Venga, va Nos estamos jugando el pass a la final Porque no me ha tocado Ningún mapa de supervivencia Ya sea Lava Land Block Dash Es verdad Es muy raro Con la cantidad de horas Que llevo jugadas No, chavales Llegamos los primeros Let's go No sé cuántas finales Voy a jugar hoy en los Temple Pero bueno Así mejoramos Vale Voy muy igual a este tío, eh Vamos muy igual a este Por el metalero No, 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 no No, metalero Lo de los spawns Está rotísimo Mirad dónde salgo, tío Si no gana el metalero Lloro Gano el metalero Lo que yo dije Ya estoy, ya estoy aquí, chicos Estoy jugando con una mano, eh Prati, prati, prati Prati No, gracias, tío Ni de coña Es lo que tiene He de ganar como sea No, no Grasificado No me va a caer la pasta de dientes Tiene ninguna broma Por qué, que grasifico Estoy a la final No, go La final en Rizaur No, no, no Vale, estoy con vida Bueno, chicos Estamos jugando al Stumble Guys Flash Flip Vámonos Las posibilidades de éxito Son imposibles Sabes que se puede caer en la empata ahora mismo, ¿no? No, por el otro lado Por el otro Por el otro Por el otro No No Sí Sí Vámonos Me tomamos Me tomas Estamos en el semifinal Pine Splash Hay que intentar clasificar como sea, ¿eh? Como sea, como sea Vamos, saca los protis prohibidos Vale, intento el protis No, no, gira el cámara Bien Muy bien el protis Vamos al final No, me han dado con la patada No Sí Vale Sí Estamos en el final Vámonos Venga Let's go Vale, si consigo ganar la... Sí, sí, me cae La final es láser El de una voz favorito Pero en iPad no sé jugar Lo intentaremos, chicos Mucho cuidadito Venga, va, que se eliminen solo, por favor Que no tengo emotes ¡Ay, Dios mío! ¿Te imaginas que la gano? ¡No! Te juro que estoy... ¡No, no, 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 no! Estoy... ¡Ah! ¡Dios! Estoy... Estoy temblando, eh Estoy situando dentro del agua ¡Y quedándome un segundo! ¡No! ¡No las gafas! Vale, chicos Después de la lucha Un poco de cardio Lo pongo al 4 Y empiezo a jugar ¡Hostia! ¡Qué problemas, eh! Lo he puesto demasiado fuerte, eh ¡Mira! ¡Me caigo! ¡Me caigo de verdad, eh! ¡Ayuda! ¡Me caigo de verdad! ¡Vamos! ¡Ay, me casifico! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vamos! Vamos a bajar esto Que eso no me va a morir Pasamos, chicos A la siguiente ronda Esto de andar a la vez que estoy jugando Se me está complicando mucho ¡Vamos, Andilito! No me lo creo, tío Botball Es lo peor que nos podía haber tocado ¡No! ¡No! ¡Que me caigo! ¡Que se elimine uno más, tío! ¡Vamos! ¡Tiene la final! ¡Qué claro, no está entrando! ¡Uh! Nos ha tocado el rushour en final Voy a intentar hacerlo lo mejor posible ¿Se entra la presión? ¡Madre mía, el boom! ¡Perfecto! Vale, dime que se me ha caído ¡Sí! Solo queda uno con vida ¡Uno parado, uno, chicos! ¡Está al final! ¡Tiene que caerse! ¡Se cayó! ¡Era parado, chicos! ¡Let's go! Más tarde Vale, chicos, estamos en el coche Hay gente detrás, Dios mío Me están mirando, tío, qué vergüenza Empieza la partida en Tailfall Son tres rondas Clasificamos, eh, confío ¿Vale? ¿Vale? ¡Sí! ¡Uy, Lolo, todo verde! ¡Sí! ¡No! Me eliminan ¡Corre! Detrás mirándome Clasificado Mucho mejor jugar en móvil que en iPad, eh Vale, mucho cuidadito aquí No podemos morir No tenemos el puño Pero bueno, no pasa nada Vale, seis eliminados ¡Cuidado! Pasamos a la final de uno Vale, mucho cuidado Lo puedo despar ¡Bien! Estamos en final ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! Final en rushour ¡Se gana! Hay que ganar, eh La gente me está mirando muy raro Saltamos Saltamos por aquí Por acá Metemos la planchita Solo quedan dos con vida Vale, yo si me quedo aquí quieto parado Aguantamos ¿Vale? ¡Uno con vida solo! ¡Salt! ¡No! ¡No! ¡Qué tonto soy! No me lo puedo creer, tío Mucho, mucho más tarde Bueno, chicos Después de todo el día jugando Stumbleguys Llegó la hora de irse a dormir Pero no sin antes Una partidita Vamos a ver si la conseguimos ganar La verdad es que No tengo muy buena experiencia En haber jugado en iPad Pero bueno Ya sabéis que yo siempre lo intento Le he hecho ganas No estoy grabando la pantalla Saltamos Y hacia la línea de meta ¡Pasamos! Estamos en semifinal, chicos Y vamos a ver Porque en iPad La cosa se nos pone siempre Muy, muy complicada ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uf! ¿Qué he pasado ahí? Vale, te voy a concentrar Porque si no No pasamos Ni de broma, eh ¡Cuidado! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡No! Vale, saltamos aquí De aquí al medio Y del medio a la línea de meta Y estamos en la final ¡Sí! ¡Vamos! Otra vez final en Lost Temple Sin patada aquí En iPad no gano ¿Pero sí? No ¿Vale? ¿Cómo así? ¡Me han bloqueado! ¡It's impossible! ¡No, no, no! Hay uno delante ¡No! No puedo ganar en iPad Es imposible ¡No. ¡No, no! No puedo ganar en el claro ¡No, no! No puedo ganar nada